Enseguida empezamos amigos A ver Pongo esto Esto aquí Abrimos el balo Abrimos el balo Perfecto Ver agentes Muy bien Pusimos a Fade gente Es decir, ahora mismo Ah, ya recluté a Fade, en serio Vamos a poner Normal Ahí está Vamos a poner esto Ajustes Perfecto Y cerramos ajustes Bueno, bienvenido a todos Espera que aviso en el Discord Que estamos a vivo Bueno, bienvenido a todos Pero no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a esperar un poquito a que entre. Oye, florecilla. A ver, asistencia no, ajuste, sonidos. Oh, qué buena está esta, eh. Sí, es mía. ¿En serio? Qué buena, eh. Se ha cagado como diciendo, ay, soy pobre, a tope. Gracias. Gracias. No está mal. No está mal. Ay, qué tonto. Lo tiré mal ahí. Por ahí me la hecha. Por ahí me la hecha a Fenix ahí. Y no está mal. No está mal. Vamos a colocar. No está mal. Esto no está mal. No está mal. vamos a rotar eh, cuidao aguanta ahí, aguanta ahí se dije, si ya has sobrado queda un enemito muy bueno hoy te convertís en el B falta de hacer tiempo, falta de hacer tiempo si, si, si listo, vete, vete, vete vete muy bueno me gusta cuando ariel, no hay mas ah, perdón edu, hola tincho, te pregunto si vendes tu canal, lo conoces ahí con mas de cien subs mil subs que lo venda amigazo, bienvenido, muchas gracias por entrar al canal ya no está más en exclamación te, al comentar así libremente puedes hablar eh al comentar libremente ya puedes amigo conoces ahí que venda que venda un canal con mas de mil subs la verdad que no sabría decirte sorprendamoslos no conozco a nadie pero tu puedes averiguar por ahí por por youtuber algún canal seguramente se venderá amigo no lo se yo no lo se pero puede ser que si amigo mira acaba con ellos buena edu of kiva dice vale gracias a dios igual amigazo si quieres yo te puedo averiguar si eh pero tu dame unos días que averigua bien nooo 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 me queda uno arriba bro pero si tu que te averiguo entra igualmente a mi discord amigazo exclamación discord y yo despues te averiguo de ultima bien igual hay que hacer otra mas economica pistolita crack asi es es que tengo que hacer dos economica yo osea otra mas economica porque como perdimos esta ronda y tenia que ir economica muchos de todos los que estan en el directo bienvenidos a ver voy a ir ehh vea con las escuelas ehh 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 baños o portal ehh oca oca si sobrevivo y tal seria bueno pero solo queda un jugador ahhh perdone ahi la pense mal porque yo tenia que haberme rotado y yo rotar y tal pero lo que habia que hacer ahi era matar a ese que estaba en la punta y despues matar al otro que estaba en la izquierda voy a hacer unas voy a hacer unas ya puedo usar a full eh ya puedo usar unas full y ya tengo 12 osea si gano esta ronda si o si ya tengo la que viene bien a la derecha esta a la derecha esta muy buena amigazo bien 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 me gusto me gusto bien me gusto como jugaron eh yo perdí ya se la arma pero me gusto como jugaron eso es muy bueno voy a hacer esto es una alta economia esta eh si lo hago bien esto si lo hago bien es una alta economia me gusto lo de marcar eh me parece que FADES esta bueno para usarlo no no lo mio no lo mio ven tranquilos tranquilos no puedo no lo puedo no lo puedo ah estan ahi los dos en coso solo queda un jugador no F guarda arma si quieres que F? porque estan los dos ahi los cabrones hay que ir al otro lado eh xmaxtil 482 mi amigo el GAU dice mi amigo el GAU cara sonriente vamos los GAUs como te va GAU osea si tu lo dices tu tambien eres GAU es como si yo dijera mi amigo el manco y tu tambien eres manco jejeje jejeje ehh no no le voy a comprar a mio lo lamento lo lamento a mio no te voy a comprar es que van hay que ir economica osea no entiendo porque tanto lio con xmaxtil 482 dice no entendi xd no que tu dices mi amigo GAU tu tambien eres GAU sigo esperando aguantar hay uno retenido arriba oye estoy con Fadi me estoy yendo de puta madre eh no tienes nada que hacer si exactamente donde estas por adentro esta el pelicula blablabla uno menos que típico solo que esta un pescador ah esta Spy bro no no son es que son malisimos tenemos gente que no sabe jugar eh tenemos gente que no sabe jugar pero bueno oye pero 4 kill con un personaje que no es el mio y tal y lo lo desbloquee resiembro oye no esta mal eh no F6 boludo como F5 amigo ok hay que estar mas lucido como entramos el tema es que si no F5 si F6 F6 se remonta esto no se rincon Xmaxtil482 dicen o era que ibas a desbloquear a Chippez y pasa que no se agarre a no pasen por ahi no pasen por aca adentro No sé, me pasa que me pintó oro Me parece un personaje interesante como para probarlo Veo que hay otro streamer que lo usa Yoru muchas gracias por ayudarme Ojo Yoru Yoru hay tres armas O sea, vi que me parece un personaje interesante como para usarlo Y no sé Bien, 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 bien Muchas gracias Por el amor de Dios Pensé que estaba del otro lado, ¿podés creerlo? Pensé que estaba todavía ahí adentro Incorto Me cago en la puta Ahora voy a tener que ahorrar muy bien Oye, pero me está gustando el personaje Igual después voy a desbloquear a Seifer y lo voy a probar también Pasa que, no sé Me parecía interesante probar a Fade Por el tema de marcar gente y demás Ahí Sí Os encontraré Encuéntralos Pasen Ellos tienen que pasar Yo, o sea, si yo paso Que tú te pego, bro Eso Cura, cura, cura Se acabó la tontería Estoy colocada A ver Yo lo Cayo para entrar Cabro, cayo Acaba con él Solo queda un jugador A dormir Acabo con ellos A ver Cierra los ojos Cierra los ojos Qué difícil estuvo eso Pero la super está muy bien Depende de cómo haya tirado Si rotó la cabeza Compi Y no se cegó O sea, si él estaba dado a la espalda No se cegó Uy, no tengo para acopar ¿En serio? Eh... Este es jodido Podría haber una posición que se cega Ahí, bro ¿Quiere haberlo o va? Vamos, pero esperamos que crezca Dale Entra por baño, entra por baño Yo me... Vení Yo estemos Saje, yo esté ahí Ahora, go Dragster Fight 72 Dice hola Dragster Fight Saluditos Bienvenido ¿Cómo te va, crack? Buenas, buenas Tendría que entrar con la Q el compa este ¿Cómo te va, dragster? Bienvenido Estamos jodidos, pero bueno Me está gustando cómo estoy jugando El tema de morir 10 veces Morir todas las rondas Pero bueno ¿Cómo 10 veces he morido, no? Ah, sí Morir todas las veces Pero bueno, está Estoy jugando bien igualmente Estoy en la mitad del peatón Pasa que hay gente que le tiene No sé Tiene miedo a jugar, parece Por lo que sé Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Spikes Lindo mochazo que le pego, boludo Perdón Estoy jugando de nuevo Sabemos lo que hacemos Confiad en el equipo y venceremos A ver un segundito Prohibido rendirse El tema de este Muy complicado De economía Pero bueno Es que no sé cómo hacer para Voy a tener que ahorrar Enemigo a la vista en B Acaba con ellos Acaba con ellos ¿Dónde? Dos marcados Y en pedo paso Está con dios ¿Me curas, bro? ¿Dónde estoy? Bien, bien, bien No tengo, no tengo No, no, no No, no, no Me anticipé Quedan 30 segundos No acabaréis con un saliado Dice bien, gracias Solo queda un jugador Ay, por el amor de dios Loco Esas cosas me fallan Un rival Pero bro, ¿qué haces? ¿Abandonas el site? ¿Abandonas el site? ¿Abandonas el site? ¿Abandonas el site que plantó la spike, bro? O sea, es increíble O sea, tú abandonas un site Tú plantas una spike Que eso es importante plantar Y se va Y abandona el lugar Increíble ¿Eh? Igual Venimos bien Yo vengo bien Sé que el ronda 11 Morí 11 veces Pero bueno El tema Que de alguna forma Tengo que hacer No morir tanto Y ahorrar la economía O sea, tener economía buena Hay que ir por más tranquilo Y tal El tema es que tenemos gente Que no Nosotros todavía Muy buena Soy cegado Soy yo No sube eso No sube eso Linda humillada Que nos están pegando Linda humillada Que nos están pegando Pero bueno Vamos a parecer idiotos Bueno Ocho kills Para hacer una ronda O sea, para hacer una partida Que Al principio Parecía fácil Y tal No tenemos Forma de entrar Al site Y ya descubrieron La forma ellos De que poniéndose En ventana B Dos personas Nos hacen mierda Salgamos de caza Que raro Son ratitas Son ratas Amigos Porque están escondidos Por todos lados De escondite No son buenos Pero saben Esconderse bien En lugares estratégicos Y eso se luta muchísimo Nos hacen esconderse bien Eso es lo Lo jodido De esta partida Lo está por portar Ya mismo Dragster Fire 72 Dice hoy Juegas Fortnite No, yo creo que voy a jugar mañana Yo creo que mañana voy a jugar a Fortnite Mañana para terminar el año Voy a hacer un directo Seguramente al inicio O sea, a la mañana tempranito Después me tengo que ir de nuevo Y eso Si pasa, está muy complicado No, pero tiene que ir de nuevo No, pero tiene que No, ¿qué está haciendo? No, no, está Está complicado esto Bien, bien, bien El tema El tema El tema El tema que mañana voy a jugar al Fortnite Pero seguramente va a ser a la mañana tempranito Y eso Lo que sí Lo que sí, amigazo Te recuerdo Dragster Que los videos De los directos A partir de enero Van a estar resubidos A partir de enero Van a estar resubidos Los directos De Cambiando de lado Espabilad Y seguid luchando En YouTube Descansar está sobrevalorado Se ha intentado Pero bueno, está Hay que ser realistas Que cuando una partida Ya está Jodida Está jodida El tema de defender Se puede defender bien No sé si podemos defender Con este tipo de gente O sea Con el tipo de rivales Que son de escondites Y demás Pero Si se lo defiende bien Puede ser que sí Depende de la suerte Que tengamos Y demás Porque saben esconderse Muy bien O sea Saben esconderse muy bien Los rivales Y eso es algo que Molesta mucho ¿Ves? Están por todo lado Están por todo lado Amigos No, no te metas No te metas Me asustaste Bueno Sigo esperando Los atraparemos Sigo esperando Solo queda un jodido Bueno Tiene igual Se está intentando Eso me gusta Diez Kill Boy Por lo menos Puedo hacerme dos ahí Dejé a todos tocados O sea Tanto a Phoenix Y a Saje Los dos Dejé tocado El tema es que Es muy complicado Pero muy difícil Muy difícil Exacto La misma La misma Por el momento No hay posibilidad De cambio Pero bueno En algún momento Se da la comba Eso no hay que desanimarse Que en algún momento Se da la posibilidad No entiendo Por qué no quieren tocar F5 O sea Estamos perdiendo mal Pero bueno Lo bueno Que hay que caer primero Del equipo No dolen la partida Porque es imposible Me hizo muy bien Yo creo que en el transcurso De este año Que viene Puede ser que lo haga Que la cambie Pero no estoy seguro Opa Se ganó En serio Se ganó En serio Wow Wow Como que trae posibilidad De algo Skye debería ir Del otro lado Deberían ser Uno y uno No dos curanderas acá Porque se complica Un poco el tema De la De la forma Pero si quiere Ponerse a Skye ahí Bueno Dos curanderas acá Dice ahora Sé que tu PC No corre los juegos Pesados como Warzone Solo correr Los que son livianos Más o menos Alguno corre El que otro Alguno corre El que digamos Pero el tema Es que es complicado Voy a empezar ¿Dónde estáis? Buenas noches Queda un enemigo Acaba con ellos Puedes salir a cucher Por TPO No abandoné en A Es que no No abandoné en A Coño Es que abandoné en A Y no abandoné en B Pero es que es increíble Pero Sigo esperando Quedan 30 segundos Aguantad Muy buena Igualmente A ver compa Como cuadro me puede correr El Warzone Pero el tema es Como lo Lo pongo la calidad El tema es eso Si yo tengo En el día de mañana Una nueva cuestión Puede ser que Que si me hagan el Warzone bien Me está gustando esta partida Ahora mismo Lamentablemente Es muy remontable O sea Muy imposible de remontar Un 10 a 3 Pero Si podemos maquillar Un poco la derrota O sea Maquillar me refiero A la derrota Dejarla en 13-8 Ahí me va a gustar Olé, 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 olé Olé Necesito tomarse tanto No adelanten No adelanten No adelantemos Estemos tranquilos No sacas, no sacas, no sacas No sacas, se cae Seifer por el otro lado Por largo Sigo esperando Tocadísimo Que 274 Lo deje No lo busques No lo busques Es que no tienen que buscar El tema de que están buscando Desesperados Que son Y eso es malísimo Dice ABC de Fika El NMPKRV Quedan 30 segundos Sé exactamente Donde Solo queda un jugador Una greta El tema de que estamos Defendiendo para la mierda Ahora Se puede defender Si no salimos Me echáis una mano Porfa Te compré una Fika Pero no acaso La 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 que lo puedas matar es muy difícil, pero se puede. Es Cypher, ¿no? Espera, bolé, 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 bolé. Boscate del otro lado. Cuéntame un poquito. Están entrando como psicópatas por acá, ¿eh? Se plantan. No, es que es muy difícil, boludo. Es muy... No sé qué hacen, boludo. Es que se nublan los tipos, los rivales. Perdón, los compañeros. Como que ganadas se nublan, bro. Como que pierden el eje en sí y empiezan a desesperarse y eso es malísimo. Como que ganadas empiezan a perder la... Empiezan a perder la cosa, la lucidez. Pierden la lucidez al toque. No sé qué onda, bro. Y pasa que uno... Ya sabe que cuando está así la partida ya es imposible. Pero uno tiene que intentarlo todavía. ¿Qué hacen cuatro acá, boludo? ¿Qué mierda hacen cuatro ahí? Yo estoy ahí y me viene otro más. Se acabó la tontería. Ahí hubo... ¡Quién es una pesadilla! Uno marcado. Mira esto. Mira esto, Drácter. ¿Viste eso, Drácter? Espectacular, eh. Lo bueno sería que mis compañeros me hubieran cubrido. O sea, me hubieran cubierto, perdón. Cubrido, no. Cubierto. Pero bueno. Me voy a gustar que me... Dice buena. Viste, se puede, compa. Se puede. GG, no viejo gamer, boludo. Le pusieron. Pasa que se puede defender bien ahí, eh. O sea, se puede matar con faca. O sea, con cuchillo se puede matar. Boludo, este que duerme peor, ¿en serio? Wow, qué interesante, ¿no? Espera, ¿cómo es ahora el tema del pase? Del pase, no. Digo, los agentes. Ahora al jugar X cantidad de partidas, dice. Ah, mirá. Ahora juegas, por ejemplo, a... Yo que sé, X partidas y tienes un agente nuevo. Locura. Me gusta eso, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que están en el directo, ¿no? La verdad que lo intentamos, gente, pero no se pudo. Es que, loco, es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Voy a hablar con... Con Briston. King barra baja, el barra baja pro. ¡Eh, King pro! Dice hola. ¿Cómo te da, King pro? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo de eso, amigazo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? King barra baja, el barra baja pro. ¿Qué tal, amigo? Dice soy el de la partida. Eres el de la partida, ¿no? ¿Qué, qué good? ¿En serio? ¿Tú eres el de la partida? Wow. King barra baja, el barra baja pro. Pero me seguía ya, ¿en serio? Dice anterior. King barra baja, el barra baja pro. Wow. Claro que me seguía ya. Dice sí. Igual, igual fue muy interesante la partida, ¿no? ¿Puedo ir al defensor o qué? Espera, quiero poner una cosita por acá. King barra baja, el barra baja pro. Dice te dijo que eras malísimo. No. Nunca me dijo eso, ¿eh? A ver, voy a poner una cosa por acá, gente. King barra baja, el barra baja pro. Dice estaba jugando con Sky. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, una cosa que quiero probar ahora. A ver si va. Night bot. Ah, no me deja, no me deja todavía. Dice son las time en Argentina. Vale, vale. Estoy confiando algo, pero no sé dónde configurarlo eso. Porque vi que se puede poner esto, pero no sé dónde. Vale. Esto lo sacamos. Y nada, una MRD lo que nos pasó recién la partida, pero... Me gustó como al final empezamos a jugar bien. El tema de tardamos en jugar bastante tiempo. Volken barra baja IWNL. Dice te paso el comando. De hora, si tenés de hora, pasame comando, si tenés de hora. Porque estoy buscando el comando de oro para que la gente lo ponga, está bueno. Es interesante, ¿no? Si tenés comando de hora y tal, pasame. Volken barra baja IWNL. Dice el horario en Argentina es... Dólar, Time América, Argentina, Buenos Barra, Baja Aires. Espera, te voy a hacer una cosa, Volken. Ya sé que después me van a matar, boludo. Espera. Entonces... Add Nightbot. No, lo voy a hacer más fácil así, espera. Comando, Customs, Add Coms, Exclamación, Hora. Exclamación, Hora. ¡Hostia! Dice December 30, 2022, 11 horas, 40 minutos y 52 segundos, SAM 03, GM, T3 de la madrugada. Pero, ¿dónde lo conseguiste eso, Volken? Buena robadita que hiciste, Volken, ¿eh? No quedan cargas. Queda un enemigo. Enemio, buena designer. ¡Vamos! 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 ¿Dónde lo conseguiste esto, Volken? Lo que sí voy a poner una cosa, porque en la Exclamación, Hora lo van a apretar tanto, entonces yo lo que voy a poner en la Exclamación, Hora, creo que se puede, no estoy seguro. Exclamación, T. Le pongo. Y ahora voy a poner Exclamación, Hora de nuevo, para que no se escuche nada más y nada menos el... ...el bot dice, o lo que sea, entonces de esa forma el bot no doble. Es muy buena, Hora. Es muy buena idea esa, ¿eh? Me mata, me mata, hijo de la gran puta. Bueno, voy a ir sin... sin armas, sin nada. ¡Ay! ¡Buluda! ¿Pero qué mierda fue eso? ¡Qué lindo mochazo que me están pegando, boludo! ¡Qué lindo mochazo que me están pegando, boludo! Soba está muy duro, ¿eh? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá el Soba! ¡Mirá el Soba, compa! ¡Mirá el Soba! Está como re duro. Está trabado, pero... ¡Cuidado! Ahí no, que ya tiene... Ah, no, todos tienen armas básicas. Una Stringer sacada en la primera ronda, what the fuck, ¿no? ¡Rebelando zonas! ¡Ahí está! ¡Wow! Sacaba una Stringer... O sea, sacaba una Stringer en la primera ronda sabiendo que vas partiendo... ...y lo más circunstan que vi en mi vida. ¡Queda un enemigo! ¡Soba! ¡No queda nadie en pie! ¡Soba, pero! O sea... ¡Arma aquí! ¿Qué onda con Soba, loco? ¿Qué onda con Soba que estaban viendo así? ¡Mirá, mirá, bro! ¡Fíjese! Y ni más para ti dice dónde está la persona. Estaba quieto, bro. ¡Wow! Bueno, ahora sí, vamos a jugar. Porque si jugamos bien esta partida, loco... ...ya voy a estar muy cerca del otro... ...personaje nuevo. Y al mismo tiempo... ...esta partida, loco, como que se puede ganar. Es factible de ganarla muy rápido. Hay que jugarla... ...bien y rápido. Dragster Fire 72. Dice tu cuarto es grande o pequeño. Pequeño, digamosle. Me gustaría tener un setup un pelín más grande... ...por el simple hecho de que quiero hacer un par de modificaciones, pero... ...bueno, no he tirado a ningún tipo, boludo. Soy malísimo. Me gustaría tener un poco más grande de espacio para... ...poder tener, este, nada más y nada menos que una modificación. Porque si iba a modificar 180 de esto, ponerlo de otra forma. Atrás. Me encanta cómo dispara el so, abro. Dispara bien, eh. Muy buena, sovita. Pasadí duro. Dice pasadí duro. Bueno, ahí tiene que mirar. Te voy a poner en el chat. Eh, TTV. Eh... Ahí. Ah, toma su culera. Necesito objetos. 58. 84. El tincho juegos. Ahí. Dice TTV. TINCHOJUVTOS. Mi tercera cuenta, Jorge. Mi tercera cuenta, Jorge. Mi tercera cuenta, Jorge. Esta cuenta la voy a usar para... ...los streams. Bueno, la será de esa. Pero voy a usar esta como para spam, digamos. Qué mierda. Bro. Qué mierda. Lo acabo de ver ahí. Queda un enemigo. Ahora muerta. Wow. Tienen que enfrentar a Spike, muchachos. La Spike es mía. Ahí. Bien. Bro, pero Reyna no estaba adelante, bro. O sea, espera. Reyna no estaba acá en Vigasa. Y en A apareció acá. ¿Cómo mierda apareció tan rápido? Pasó por ahí los calinos lo vimos. Imposible. Mal. Coloquemos la Spike. Mal. Es rarísimo. Si bien, estaba arriba. Dragster Fire 72. Qué hueá. Dice que significa TTV. No, TTV significa Twitch. Pasa que yo le puse TTV porque me pareció... Llamativo, ¿no? Es como Twitch. Es como decir Twitch. Entonces, la gente dice... Hostia, este está en directo. Vamos a irlo. Vamos a hacer este en Sniper o lo que sea. Yo lo hago por ese motivo. Vamos, nos pude. Vamos, nos pude. Dale. Ahí. El tema pongo a lo sumo, boludo. Pero bueno, no estoy jugando tan lúcidamente. Eso es malo. Adelante. Polken barra baja IWNL. Dice me aparece que no existe XT. Pásame Twitch si quieres. Dragster Fire 72. Dice AA en serio Twitch significa CTV. Si no, pásame, no. Tu derecha, eso... Eh... Finista. Tiene 38 de saco, boludo. Que asco. Pásame Twitch de compi. Estoy volteado. Roleado, perdón. Bueno, bueno. Buenísima. Sí, alcanza. Bien. Bueno, bueno. Eres buenísimo. Increíble. Ahí estás haciendo un insulto para mí. Ahí estás haciendo un insulto para mi país. Solo de pensar en el dolor de rodillas que me esperan. Solo de verdad, o sea, es increíble la panazota que tengo. Ahí está, Folken. Boludo. Te pusiste ese nombre, ¿en serio? Dragster Fire 72. Ahí está enviado. ¿En serio te pusiste así? Dice B, B, N, I, O, H, F, A, D, L, N, D, U, J, T, B, G, K, B, Y, G, C, D, S, O, D, F, S, I, I, O. Cortina de humo. Valice estimulante aquí. Ah, como me roba el arma, eh. ¿Algún problema con mi nombre y la col... No acabaréis con mis aliados. Recarga, abuelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Dragster Fire 72. Dice solo faltaría que ponga porno. Solo son pines. ¿Qué necesito recargar? ¿Qué? Abandonaba la parte, te imaginas, boludo. Íbamos ganando y abandonaba a los pibes. Ponían todos F5, viste. ¡Tah, tah, tah, tah! Ponían todos F5, F5, F5. ¡Para, estoy jugando más esta partida! No sé qué onda. La Spike. ¡Mira, que tiene que llevar la Spike, boludo! Tú tienes que llevar la Spike, pete. Tú tienes que llevar la Spike. Tú tienes que llevar la Spike. Que tú tienes que llevar la Spike. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué yo tengo que plantear la Spike, bro? No entiendo. ¡Ay, colocada! ¡Cocina de humo! ¡Cocina de humo! ¡Cocina de humo! ¡Bloqueo opción enemigo! ¡Aquí! ¡Queda un enemigo! ¡Trollea, guano! ¿Vamos a ir por acá? No, creo que esto es acá. ¡Qué pete, boludo! ¡Está ahí atrás! ¡Está atrás el IFA, gran puta! Pero bueno, no importa. ¡No tienen a nada! ¡Te imaginas que le dispararon y lo mataron, de verdad! A ver si definimos rápido la partida, bro. Así podemos jugar con Falken porque nos da que este paso. ¿Qué va a pasar, Falken? Nos van a remontar los petes estos. Y adiós. Es lo que va a pasar. No, no, estoy jugando normal, normal. No, no estoy en Pompe. Es mi chacea cuenta, ¿no? Es una cuenta que me dice Troll. Porque la otra cuenta la tengo baneada una. Una cuenta la tengo baneada y la otra también la tengo baneada. O sea, las dos. Las dos cuentas la tengo baneada. ¡No, al cubierto! Solo queda un jugador. Grabster Fire 72. Dice Usas Antipop. ¡Que se abra el cielo! ¡Queda aún un enemigo! ¿Lo haces, está tocando? ¡Boludo, que mierda era eso, viste! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Uno es Antipop como Antipop! Esta cuenta me la hice hace unos días. Y no estoy en Rango todavía. Cuando la arranqué, o sea, cuando le ponga con Rango ya está. El tema, por el momento, esta no tengo Rango. Esta es una cuenta que me dice ahí por... Porque la primera cuenta la tengo baneada hasta el 1º de Enero. La segunda cuenta hasta el 9º de Enero. Entonces dije, voy a hacer una tercera cuenta y listo. ¡Pan! ¿Qué mierda con las AGE, bro? No sé qué hacía el pibe. ¡Derecha! ¡Pero qué mierda, bro! ¡No, no me rompa! ¡No 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 me rompí ese hinchado! ¡Mеня de un patrón! ¡No me rompo! ¡Vamos! Dice vaya esa gente de mierda Te reportaron demasiadas veces No, 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 no Bueno, sí, en mis cuentas principales Sí En mi cuenta principal Sí, en la secundaria también, pero Cinco, pasame la Spike, bro Así tengo booty Porque ahora con seis Mato a uno Mato a uno y ya tengo booty Así es que mato a uno Soy tan malo que no voy a matar ni el pete Ni el perro Queda un enemigo Solo queda un jugador ¡No! Estoy jugando bien ahora Puta madre Voy último, pero estoy jugando bien Y a poquito voy remontando a esto Me encanta como estoy jugando ahora El tema es que Para ganar esta partida Tengo que jugar bien Cinco o nada más Eran midis y trolleras Una vez que se pierde un ice el pibe este La flecha está ¡Ah, cubierto! ¡Humbo va! ¡Baliza preparada! ¡Ah, ahí estás! ¡Ah, ahí está! ¡Mierda! ¡No está lista! Tengo útil así que me la pela Atrás uno Cuidado Cielo Cielo Que se abra el cielo No queda carga Está aún un enemigo ¿Cuándo? Por atrás puede estar ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡Nice el! ¡Viste! Es que Dije Más o menos De a poquito Voy entrando en calor En la partida Pero Me jode mucho Pidan, pidan O sea, me jode las pelotas Porque al principio las jugué horrible Y ahora voy 9 kills, 8 muertes y 7 existencias O sea, las 7 existencias es de locos Lo más loco es que puedo quedar Y me pedí la partida Y es muy importante En mi aspecto En esta partida La ulti Porque en este mapa es espectacular Voy, perdón En este mapa es espectacular Poner la spike Uno atrás a la derecha A la derecha, atrás Atrás mío Buena 9, 9, 9, mira 9 kills 9 muertes Y 9 asistencias Es que es de locos Es que es de locos De todas las olas que dejé ahí De todas las olas que dejé ahí Hijo de puta Hijo de puta, ¿dónde estaba? ¿Dónde está el cabrón atrás? Nadie limpio No, pero eso de nadie limpio es culpa de todos los que están ahí Eso es culpa de todo el mundo Salgamos de caza Cambiando de lado Les enseñaré a respetar a los mayores Au Se debe poner el muro Saje Se debe poner el muro Y ya está ganamos Pero no sabe No creo No creo que se den cuenta De estos pibes De que entrando por Mid Nos ganan Pero ellos entrando por mí Nos ganarían O sea, entrando por Cocina Eso me refiero Entrando por acá Nos ganan Me limpian a mí Limpian al Soba Que viene Y a Saje la limpia después No adelanten, boludo Hay que adelantar El tema es adelantar No me puedo tirar ningún tiro, boludo Ningún tiro Ahora empieza la remontada de ellos, eh Fíjense ahora como ahora empieza a ganar, eh Si te falla la puntería No te preocupes No quedan cargas Saje se ha desconectado Listo No Fíjense como ahora va a empezar a abandonar O sea, va a Irse la MR de la partida Ya sabéis que hacer Qué orto que tuve, eh Porque si pasa eso Esa Pero la puta madre, boludo Es que no puedo hacer todo ahí Recargando Spike soltada en A Denegando visión enemiga Solo queda un fugador Muy bien, eh F5 gente F5 gente Jajaja Jajaja Baliza preparada No aguanta, vamos a entrar No, no, por atrás no entremos No quedan cargas Si entramos por atrás no hace mierda Típico Por arriba, por atrás Era obvio que iba a pasar eso Pero la destina del El dardo No tiene ni siquiera el dardo el pibe Solo queda un jugador Acabas de ganar la partida Compañate, imaginais Le decimos Vigilando la zona No hay nadie que me cura en B Como si era entrar en B, cae Largo Enemigo a la vista en A Baliza estimulante aquí Enemigo a la vista en A No, es que es imposible Boludo, es que es muy difícil Amigo No están jugando bien a nadie O sea Yo solo estaba en B El tema si venían a B El tema si venían todos a B Lleno, lleno Que está FK En serio, mirá Ya se quedó FK ahí el pibe Tranquilo Total Vale Baliza estimulante aquí Los tengo Spike soltada en A Ardiente Se reportan a B Se reportan a Reina Queda un enemigo Sabotaje del equipo Abandono Fácil Y eso es de yo Dice ojo sigues vivo Sigo vivo Claro que sí Claro que sí 29 XMAX 482 Dice malo Malo yo Spike plantada Spike plantada Me va a ir tío de pan Te vas a por el pico Sí, culiado No, eso lo está haciendo aposta Ve que se mueve Mira Se movió Tiro flecha Veo si hay gente Y tiro ulti Ya Eh, no, no Tranquilo, tranquilo Un 3 SP es para ulti Todavía Esperemos a que esté decidido Pues si es uno solo Cagaste Sin supervivientes O sea, si tenemos que estar seguros Boludo, apuro el trámite Como mierda, apuro el trámite Enemigo a la vista en A Arma por aquí Como, Fulken Explícamelo XMAX 482 Dice ¿Qué crees que ha dado, bro? XMAX 482 Dice eso le gusta al striker Eso le gusta al striker Madre mía Ojo al striker Que merda de, boludo Toqueamos Ganando muy bien Muy limpio Muy limpio Ojo Pull Madre mía Dice No, pa Es muy adelantado No hizo nada Listo XMAX XMAX 482 Dice amigo Ando viendo el jitorial del Casares Y tiene puro porno ¿El qué? Perdón XMAX 482 Dice Jaya Enemigo a la vista Enemigo a la vista, Ena Dino a mochasco que me tiro, boludo No queda cargando Bien, bien, bien Queda un enemigo Vamos que se remonta a esa mierda SR Casares Casares Dice si el que sale tu mamá Hostia Va por atrás No No lo busque, no lo busque Listo, está el Spike ahí, listo Casares ¿Qué onda la final del cocoboles hoy, no? Casares ¿Cómo mañana? Pues ahí se pasó para mañana, 31 Pero no sé Hay que ver XMAX 482 Dice ojo el Casares ¿No era que te ibas a portar bien? En teoría Casares se porta bien Cuando no le tocan los huevos Hoy le habrán tocado bien los huevos, bro XMAX 482 Dice mira que el gordo de tu padre No te traerá regalos Jo Ojo SR Casares Dice se suspendió Porque se escaparon Cuatro pumas de un safari Olo, que hija de la gran XMAX 482 Dice XB XMAX 482 El 3, ¿no? Dice bueno a seguir al balo XMAX 482 El 3, entonces Dice cuatro pumas XD XMAX 482 El 4, yo creo que el 4 de enero Dice cuando se retoma la final Porque mañana es feriado SR Casares Dice a ver yo me comporto Pero si nada más entro al stream Y están mis fans hablando mal de mí Mis fans Madre mía, Casares la humildad que tiene, bro Casares, la de ponerte la sabe, ¿no? Ya, va a ver Seis Eh, seis Enemigo a la vista en A SR Casares Dice en Guatemala No se celebra el año nuevo Porque siguen viviendo en 1275 Y no pasan los años Poder, ¿eh? XMAX 482 Dice yo solo entré a tu perfil Para sacar el pájaro con pito Y encontre eso XD SR Casares Ah, mi puta Madre mía, el pájaro Arriba, sí, arriba Solo queda un jugador Dale Hola Hola, que buena selección Pero, pues acá me fue mejor la partida con Fade que con... Con... Brimstone Es increíble, bro Mejor que variamos en equipo Aunque no sea mejor Venga Necesito objetos XMAX 482 Dice cuando se retoma otra vez la final del Coco Ball No se sabe XMAX 482 No se sabe Dice o el Puma ya se comió al Striker El Puma ya se comió... Ey, verdad, boludo No era Striker, ¿no? Si no se pasa Striker SR Casares Hay que dudar, eh Dice Tincho, ¿tú qué prefieres? Un chocho recién limpio o uno después de todo un día SR Casares Y después de un día, bro Dice que hay que preguntar al Striker hace días que no viene Y después de un día, bro No se, compa Igual no se de qué estás hablándome, cabrón, eh Tú me la puedes liar muy gorda, eh XMAX 482 Dice Barra un mod Barra un mod No por Striker, bro Por Striker, ¿eh? Spike soltada en arreca S.R. Casares Dice un chocho limpio es como chupar una almohada Así que sí Después de todo un día es más sabroso Jugoso y vitaminoso Voy a ahorrar 11, 12 11, 19, 13 Wow Man, qué partida más decepcionante Porque nos están humillando mal, eh Porque te vi invitando, boludo Entrarnos, eh Sin supervivientes Apodo PT XMAX 482 Dice Che que es lo que se fuma a Casares Porque siempre que viene habla de una cosa random X Ahí están A Casares fuman cosas que no se sabe, bro Que son No tengo ni idea de que fuma, bro Si tú sabes Recargando Bloqueando misión SR Casares Dice de exportación guatemaltenca Exportación ¿Qué se exportará en Guatemala, bro? Hablando de bananas No creo que van a ganar No creo que van a ganar No creo que van a ganar Impecable No lo creo, pero No lo creo, pero Si no quieren rusiarles No estoy cansado Vosotros Vamos corriendo con el lujo a ganar Ahí hay alguno Que estamos adelantando O se está adelantando todo full El tema es que full Menos van, eh Igual ya ganaron SR Casares Es que adelanta, no entiendo Dice Tincho ¿Quién crees que cosió las zapatillas Que llevas puesta? El gran striker Un capo ¿Qué? El striker de exportación, boludo Pero, pero Saje ¿Qué está así, boludo? Saje, ¿qué hace, boludo? Está así Saje está así, boludo Para la izquierda Uti, uti, uti Sále la uti Bueno, bien XMAXTEEL 482 Dice que Cheto Cuatro anuncios de 30 segundos Cuatro anuncios de 30 segundos XMAXTEEL 482 Dice Twitch Choto Buena, eh Buena cantidad de publicidad Sale ahora Cachito de publicidad Gracias Pasa que últimamente Twitch Se devolvió mucha publicidad Yo pido disculpas a todos Pero No hay otra forma ahora No se sabe que iba a ser Twitch De acá cara a los 93 En teoría Lo de las publicidades Lo iba a bajar En teoría No se sabe si va a ser real Si lo va a bajar 100% No sé Yo pido disculpas a todos Pero yo hago todo lo posible Y el tema de hacer Contratos de 55% Para mí Y tal Es una cagada Porque parece que en teoría El contacto iba a ser así Y iba a ser menos publicidad SR Casares Dice pues venga Mete otro Venga Yo puedo meter El tema de no me deja ahora XMAXTEEL 482 Dice Tincho Habla con Twitch Y hace que no te pongan anuncios Claro Y si yo hago eso No gano plata ¿Y cómo gano plata? Vete Venga 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 XMAXTEEL 482 Dice Vale boludo No no estoy Yo estoy por diversión Dice es gracioso Que en la TAM Le digáis plata al dinero Ya que el oro Se lo llevó a Canadá Pero no se lo llevó a Canadá Pedazo de pete Si el oro se lo llevó a España Ustedes se lo llevaron Yo estoy por diversión Compa Pero uno Si puede ganar algo de acá Y rascarle algo Mejor no SR Casares Dice que sí Míralo Si iba a llevarse al Canadá Claro Claro que sí Vale Porque yo estoy El tema no me deja invitar El tema XMAXTEEL 482 Dice el oro Se lo llevo a España Portugal y Francia Quechotos ¿Viste? Canadá dice el pibes Dice además El poco oro Que se llevó a España Acabó en Rusia Esa Baliza preparada Buena, buena Retroceda Retroceda Bien Bien, bien La España está con eso Muy buena Muy buena Nos costó una vida Pero ganamos la partida Gente XMAXTEEL 482 Dice además Canadá En el tiempo Que se llevó el oro No era ni un país Era colonia De Reino Unido Así que no se lo llevo XD Bueno No sé No sé eso yo No tengo ni idea Pero no se lo llevo Revelando la zona SR Casares Dice entonces Porque Canadá Es el mejor país Del mundo En riqueza Y vivienda Perú Premium SR Casares Dice Perú Premium Perú Premium Madre mía Eso no sé yo Yo no sé eso XMAXTEEL 482 Dice Canadá Recién se independizó Él en 1957 No tengo ni idea Eso yo Cuando tú quieras Forken Ahí está Ahí voy a sacarme El sonido de Ahí está Automático Impulsar para hablar Así no lo dejo ciego El pibete O sordo Mejor dicho Ahí está Por lo menos ganamos ¿Cuánto ganamos ya? Hoy Casi me duermo ¿Y qué querés que haga yo? SR Casares Dice lo sabemos Tincho Pasaste de la escuela A los vídeos Claro XMAXTEEL 482 Claro que sí Casares Dice porque a pesar Que es un país independiente Toda su economía Y eso lo sigue manejando Reino Unido ¿Se creen que ya no soy Lo que era? No sé eso yo Y yo no lo sé Ay loco Cómo cuesta ganar partidas Cómo cuesta ganar partidas SR Casares Dice pero si Canadá Es medio francés Es que yo no tengo ni idea Lo digo en serio No tengo ni puta idea De eso XMAXTEEL 482 Bueno, te guiamos todos ¿Qué se eligió Forken Race? Dice porque Francia Habitó en Canadá Un tiempo Hasta que Reino Unido Los he hecho jaja No, no música Peté No música Joder Si ya ponen música Boludo SR Casares Dice la bandera de Francia Es la blanca de la rendición Ja Como ya Entrarme con este pibe Con música Acabamos Por favor que no XMAXTEEL 482 Dice los mesichangos Nos joden con las Malvinas Cuando México Perdió más de la mitad De su territorio O ese fro Eso es cierto Deathmoon 24 Eh, amigazo Dice hola Soy el soba De la anterior señal De ok Cómo te va Amigazo Bienvenido Che, ¿por qué hay gente Ahora no me llega a esto? Espera SR Casares Dice México existe Son españoles sucios Y mal hablados XMAXTEEL 482 Ahí está Dice malísimo jugas Sí, lo que tú digas campeón Ahí está Seguirme gente Ay, se me cerró el juego Me cago en la puta Me cago en la puta Un segundo Che, loco Porfa, mods No me toquen las Las cosas Porque en teoría Tenía activado Lo de XMAXTEEL 482 Dice a vos No te digo Tincho Me refiero Al soba anterior XMAXTEEL 482 No me deja entrar Dice mentira Mentira Bien jugado XMAXTEEL 482 Dice yo No toque nada No, pero no toquen gente Porque si no Es que no vamos a ganar seguidores Este paso A ver si me entra Igual una cosita Espera Lo voy a chequear después SR Casares Dice esto con Hitler No pasaría Eso es un cabrón Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Max Gracias al Folken Que me lo puso Que guapo eso Cachita Cachito cosa De la buena A ver si yo entro Estoy, ¿no? Creo que no XMAXTEEL 482 Dice Chef Folken ¿Le diste mod? No, no le di moda a Folken Me pasó el comando Me pasó una cosa Dice Ira Saludos Caramelo de Chocolat Dice Hola Tincho Buenos días Genio de los genios Manos saludando Tono de piel claro SR Casares Dice Caramelo de Chocolat Se puede ganar Folken SR Casares Dice Como que las 12 Y aquí son ya Las 5 LoL Claro, ¿no? XMAXTEEL 482 Dice El bicho es así Haciendo mil abdominales Porque es el bicho Es el rey ¡Ja, ja! Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Caramelo de Chocolate Empápate de este XMAXTEEL 482 Dice 12 Es hora Argentina Voy a ganar los orbes Quedo yo solo SIEMPHTEEL 482 SIEMPHTEEL 493 SIEMPHTEEL 493 Vamos gente La que me acabo de hacer ahí La que me acabo de hacer ahí Olé Cinco kills Cinco kills en la primera ronda Bien carajo, bien Bien Muy bien, me gustó ¿Qué pasó Falken? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? S.R. Casares Dice el Messi de esto Cuando quiere no pecho frío Soy barra baja insra Barra baja dos mil novecientos diez Dice cuando quiero no pecho frío ¿Qué te ha pasado? Me dice cinco kills bro Amiguita más ama Ahumados Dale boludo Pero entren loco Entren S.R. Casares Dice y la de trabajar No No, la de trabajar no Son malísimos boludo Los rivales son malísimos Son malísimos No he tenido un remake Nada Se gana la partida fácil No F6 Boludo Ni pedo Se gana Se gana Es muy fácil esta partida Muy fácil Pero es facilísimo Papá Se gana No viste los peces Que son Bueno Creo Bueno En realidad se lo hiciera la partida Pero bueno F6 A ver como se va para entrar acá A ver como se va para entrar acá Vamos loco Es que esta partida se gana fácilmente Se gana fácilmente esta partida Loco Fuera de bromas Yo creo que ya tengo orbe Para la siguiente partida O sea Para la siguiente ronda Perdón Queda un enemigo Solo queda un jugador Por qué ente Queda un tiro Quedan 30 segundos La spike es mía Bien Te lo dije Es porque le estaba un tiro Bien Vamos a ver Los únicos Que hacemos cosas Vamos a arruinarles el día Les puedo ir por atrás Les puedo ir por atrás Y les hago el verde Bro Venite Forken Vení 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 Forken ¿Quieres jugar? Jugué No Tú no Shet Shiftea Hermano No Entren Es que no entran Boludo Man Es que no entran Boludo Es que esto No entra Amigo Lo harán pasado Ya tengo outie de nuevo What the fuck Cada una o dos rontas Tengo outie Ustedes quédense por allá Entren por ahí Diez kill boy Diez kill boy Es que de verdad Es una locura esto gente Es una locura ¿Veis? ¿Veis? Tensemos un poco de Forken Por las dudas A dormir A dormir Ahí No hay A la cabeza Maliza preparada Ardiente Granada No quedan cargas Te pongo humo si entramos Humo va Queda un enemigo Es que Es que de verdad Perdón Forken Le hacemos una misma Y no sabemos Los están reperdidos Son más ellos No saben la jugada Y si hacemos Una ronda Atrás de otra Atrás de otra Atrás de otra Atrás de otra Y no sean A B Vamos Vamos Bueno tendré que ir con ellos No me la voy a jugar Porque si yo me la juego Me van a hacer mierda Acá si Bien Asistencia buena Puedes tirar el humo Neon Cuando entramos Por favor Es que de verdad No le ponen Ni un puto humor No le ponen ganas Un tiro que Bien Forken Bien carajo Vamos 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 Forken Vamos que ganamos Vamos Tenía una Tenía una arma buena Ahí No Damela 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 Joder Ok Vamos Vamos que se remonta Esto loco Siendo Siendo Cuatro Versus cinco Es que eso Es muy De locos Es difícil ganar Cuatro Versus cinco Bueno puede agarrar la Uti Que es lo que está buscando Creo Xmaxtil 482 Dice Show Show que Xmaxtil 482 Dice He volvido Pero pueden entrar Muchachos Que están ahí O sea Por favor Me largo Me largo Me miro Proqueando Un Vale Un Jugador Boludo Pongan un poco de huevo Es que va No usan nada Ariel Garay Ariel Saludos Dice noticias De última hora Streamer Con cachetes De chanchito Con cascos Juega Valorant Y pierde Bueno Bueno Dice Che Pero deja de criticar Che es una normal Pero mal Somos 4 vs 5 Le estamos ganando Le estamos ganando Pero mal Pasa que estamos ganando la partida Siendo 4 vs 5 Y no ponen un poco de ganas Soy barra baja Isra barra baja 2910 Dice Pelerip Nadie lo igualará Exacto Confirmado Cortina de 1 Malicia estimulante aquí Corta, rota SR Casares Dice Pelé Debuto con un pide ¿Y tú cómo lo sabes? Dice Y aconte de un jugado PR brasileño Que gano 5 mundiales? Solo queda un jugador Ahí colocado Si No, no puedo hacerlo No boludo Es que son Es que es re difícil Hacer algo Con esta gente Que no sabe ni jugar Mejor F5 Y gano punto yo Eso es chilo Que chido Y chido Dice el jugador Primero Gano Y el primer mundial El segundo Con Pelé Y los otros tres Como director técnico Jaja SR Casares Dice Pelé Fue campeón De cocobol En 1948 De ahí Saltó su fama Al fútbol Exacto Campeón del cocobol Y luego dicen Que el cocobol No existe Y todas esas movidas Lo dicen Que el cocobol No existe Que es un invento De Un invento X Max 482 Dice Ococugo Con el abuelo De Stryker Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Cuando España Tenga 5 mundiales Hablamos Cuando España Tenga 5 mundiales Hablamos Manen Que deuda Dice España Tiene 4 así Que ya mismo Jajaja X Max Tiel 482 Ahora que se lo haga Falken Dice 4 de cocobol XD 4 de cocobol ¿Eh? Bien Falken Bien Falken Bien Falken Vamos 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 Oh Falken Dice Es que En España Eso Del cocobol Vamos A ganar La partida Nosotros Dos 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 Vs Dos Vs 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 Te tiro Te tiro La cosa Para el potenciador Te la tiro acá Justo ahí Ahí No Te la voy a tirar ahí Atrás Votar Hicimos ahí Buya Está bueno Espera 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 X Max 482 Dice Isra Hablemos Cuando Ecuador Gane Un mundial X X X Max 482 Dice O mejor Que pasen De octavos Da ¿No? SR Casares Dice aquí Los ecuatorianos Son sirvientes Esto es un cabrón Guarda que fue el que me gana X Max 482 Uy boludo Malísimo Dice porque crees Que tenemos Isra Bueno Un monito De diversión Bro ¿Qué es eso? X Max 482 Dice No mentirita Nadie te ama Excepto Tincho O S Frog Guarda que ganamos La partida Falcon No me la puedo creer No agarra la voz Man 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 Justo aquí Agarra la cosa SR Casares Dice Los ecuatorianos En España Solo son repartidores De justy Y las ecuatorianas Nos cuidan Nos cuidan a las abuelas 24 séptimos Si no No servirían de nada No No Por favor Te van a afunar Te van a afunar Casares Casares Te van a afunar Se me caso Pero que mejor Las ecuatorianas O las colombianas Ya sabes Ya sabes a que me refiero Ya sabes a que me refiero Casares Que mejor SR Casares Dice Me van a afunar No Te van a afunar A vos A ti te van a afunar Mira Xmaxtil 482 Dice El tincho Es el que más Quiere afunar A otros Y no le sale SR Casares Por supuesto Dice Ninguna tincho En España Es más importante Una rusa Que una panchita Una rusa O una ucraniana Bro Que las ucranianas Ya sabes Aunque Hay Aunque hay polacas Que están Pero ya sabes Cómo Tengo SR Casares Dice Ambas Madre Solo lo que más Las ucranianas Dos bases Dos bases SR Casares Dice De Rumanía Para arriba Todas Madre mía Hasta la historia Hasta la noruega Casares Hasta la noruega Que tienen un Son todas Abuelas Bien carajo Vamos que se gana Esta partida Boludo SR Casares Dice Hasta con rabo Le da mil vueltas A las moras O panchitas Hasta que Hasta que honra Casares Cuidado Que esto se suba A youtube Cuidado Casares Que esto se suba A youtube Y vas a quedar Como Casares Que le gusta La Yo no me Yo no me digo Eso Vamos SR Casares Dice Todos lo saben Heil Hitler No Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Las españolas Creen que lo saben Todo Pero solo saben Chupar pollas No 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 bro No No Víctor ¿Cómo te va Víctor? Dice a Casares Le gusta la novia De Mbappé Víctor Víctor Jotap 27 Dice XD Que grande Que grande Víctor Sobrate Dice españolas En la TAM Pero panchitas En España Dando pena Medio Continente SR Casares Ojo Cuidado Dice Arroba Víctor Jotap 27 Me gusta Tu mamá Tocayo Ojo Ojo Cambiando de lado Recordad Las balas Hacen daño Cuidado Que se empiezan a Poner calentitos Los pibes XD Tocayo Decía le dice Tocayo Porque bueno Es Tocayo Los dos se llaman Víctor Así que Los dos son Víctor Es porque Me vamos a ir Ah bueno La de B Se la saben cubrir Che Neón Medítame Víctor Jotap 27 Dice Si a mi tambón Me gusta Suena de fondo Sweet Home Alabama Ah Sweet Home Alabama Está buenísimo Sweet Home Alabama Dice Ja 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 Ya ja ja Sweet Home Alabama Me rompieron el culo Dice Tincho Tiene parientes En Alabama No No creo No lo sé bro Pero me gusta El único norteño Acá es el Max De Casares Dice el tanto Que te gusta Bribón El único norteño Es el Max Dejame 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 Así tengo Dice Dice Stryker Se lo monta Con animales No Por Stryker Me estoy haciendo la partida de mi vida Ojalá la ganara Pero no creo que la gane Igualmente para hacer la partida de mi vida ¿Cuántas que me tengo que hacer? 30 Víctor 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 Que mira bobo A ver No es un insulto No es un insulto Todos piensan que es un insulto Pero no es un insulto en Argentina Es un apodo Ya Es como algo normal eso S.R. Casares Dice a Messi Algo un día Le pegaran Y Depol Acabara preso No Depol ya va a quedar preso ¿No? Con los su ex novia Con los su ex novia Va a quedar preso El PTF Sístime 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 Bolos Un rata Son rata Bien Boom Un rata Cuidado Me piro S.R. Casares Dice putas Germus Busca famas Como la de Julián Que asco de pava Sí, viste Lo de Julián Fue espectacular La piba diciéndole No saludes a la gente Pero Julián le dijo No, pero si yo soy humilde Me gusta saludar a la gente O sea Ok En esos casos En esos casos Mal Que hijo de la gran puta La mina En ese caso O sea El pibe Es humilde Y el pibe Es así S.R. Casares Dice sal de ahí Julián Igual creo que la dejó de seguir Así que ya está No, 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 no Yo soy mejor que Nunca usaste uti ¿Para qué? Mira lo que es eso Nunca usó uti ¿Para qué quiere uti? ¿Para qué quiere uti el pibe Si nunca usó uti? Es como Ok Usé Más uti yo Que el león Y que el jet Y este quiere agarrar una uti O sea Quiere agarrar el orbe Para la uti Madre mía Cami, saludos Dice hola Tincho ¿Cómo te da Cami? Saluditos, eh S.R. Casares Dice Tincho Jugamos al Black Ops 2 No lo tengo, bro No lo tengo, eh Yo muy bien De a poquito recuperándome Ya estoy casi perfecto S.R. Casares Así que bien Dice al Black Ops Le gusta jugar al Max Steel ¡Ja, ja, ja, ja! Spike plantada Es a un enemigo ¡Vamos, gente! Muy bien Soy barra baja Isra barra baja Dos mil novecientos diez ¿Y las moderadoras? Las moderadoras Están, bueno, qué sé yo Descansando, bro Están descansando, qué sé yo Bro, es que es una locura O sea, vamos ganando la partida Mal ¿Cuándo están? No, ya la tengo Vamos ganando la partida Tengo cuatro versus cinco De locos De locos De locos Lo que sí, gente Los que están en el directo Seguirme, ¿sí? Seguirme, seguirme Ese es mi Victor Grande Victor Ojalá ganemos No creo que ganemos con Me refiero a la gente nueva, bro Que hay bastante nuevo Victor Jotap veintisiete Pero bueno Y quiere Dice, pensé que era otra cosa Pero valió la pena Ja, ja, ja Soy en el cuarto Soy barra baja Isra barra baja Dos mil novecientos diez Dice, me acuerdo Que el ricolino Costaba uno Calvo point ¿Viste? Subió, es la inflación, bro Es la inflación El SR Casares Dice la puta inflación Es la inflación, bro ¿Qué crees que haga yo? Pero si te caes A pedazos En el FN Victor Jotap veintisiete Dice, ahora Cuesta diez Le barato Viste, le va a ser más El precio Se actualiza cada cuatro meses Ahora, me parece Es que diez Va a ser barato Después veinte Va a ser caro SR Casares Dice, dale Está bien El otro lado SR Casares Baliza preparada Dice sombrero tincho Sombrero Soy barra baja Isra barra baja Dos mil novecientos diez Dice, inflate este Ahora, ahora Ahora vuelve el sombrero Puta madre Vuelve casi Se me ha bien Ese Me quito el sombrero Ante Casares Chavales Espera Me quito el sombrero Ante Casares Toma Casares Toma SR Casares Dice J 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 SR Casares Dice S El duende Jiménez Víctor J 27 Dice Eso es Todo Menos Un sombrero Bueno Es una máscara Pero no tengo Sombrero No Decidlo 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 R Casares Dice Para el tincho Cualquier cosa Es un sombrero El mamon Hasta un tanga Se pondría Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Estimulante Dice Viste El rewin Lo vi No tenéis Nada Que hacer A faca Decían Viste A faca Los pete Decían Bro SR Casares Dice Malísimo El rewin Víctor No me gustó No me gustó Dice No puede ser 500 Calvo Points Soy Rico XD Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Las españolas Regresaron El oro Cara Revolviéndose De la risa SR Casares No me gustó eso Pero bueno Dice el del año pasado Y el otro le da mil vueltas Si Pásame 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 Píta Dice a SR Casares Le mide 12 centímetros SR Casares Oh Dice Es pro el frío ZZ Decía de poner ZZ Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Cuando tú tengas un rewinde Dice Cuando tú hagas tu rewinde Opina 12 centímetros Hola Si no sé gente Yo nunca Nunca voy a hacer un rewind Nunca lo sé Pero ¿Quieres otra forking o no? ¿Otra? Ah A comer Te vas a ir Ok SR Casares Menos más crack Dice Ecuador es Venezuela 2 ¿Eh? Soy barra baja Isra Barra baja 2910 A la señora Casares Le dije Dice a la señora Casares Le dije No mames Se van a Se van a pelear ¿Eh? Gracias por seguirme Silueta de torso New follow S Corazón rojo Batch XD Corazón rojo Welcome XD Bienvenido Antes que nada Crack Oye No sé qué pasó Te lo voy a ser sincero Batch Díceme la pela La española Eeeh ¿Quieres un pvp? Dice te juego Un pvp Después XDDD Bueno SR Casares Dice se llama 2910 Porque poner su año 2010 Era muy humillante No pasa el 2910 bro 29 de octubre 29 de octubre se puso el pibe Por eso Che muchas gracias por seguirme Batch La verdad que tuve suerte bro Te voy a ser sincero SR Casares No es mi primera cuenta Dice de 2010 Soy barra baja Isra Barra baja 2910 Dice puse 2910 Porque me salió De los huevos Ojo No Tengo tres cuentas Y me hicieron una cuenta Para jugar ahí Para las risas SR Casares Maldito ¿Qué? Dice maldito judío Falken Barra baja IWNL Dice Si te juega Un pvp En FN ¿Le vas a decir Sin construcciones? Por supuesto Sin construcciones Bro De una Compa Los pvp Se juegan sin construcción Falken Los pvp Se juegan sin construcción Bro Hostia Entramos Pensaba que no iba a montar Boludo Por eso tiré el spam De una Falken ¿Cómo no? Los pvp Se tiran con Sin construcción Si tu quieres jugar Con construcción Es otra cosa De una Compa Después si quieres adaptarle Lo hacemos Compa A tal estoy Operativo A eso de las 6 Más o menos A ver Una cosita Voy a ver Un segundo Esto acá Cuando el juego Quiere entrar Esto si nos van a humillar Soy barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Si no se hubiesen robado El oro Sería como África No SR Casares Dice Tincho En la próxima actualización De Fortnite Pondrán un nuevo material En construcción Será el cartón Para no denigrar A los ecuatorianos Y sus casas Nada Nada Hija de puta Víctor J 27 Dice Arroba Soy barra baja Isra Barra baja 2910 El oro Está en Inglaterra Bueno Vamos a ver Si podemos Ganar Gente Otra más Me gustaría ¿Qué ola es? Ah Perfecto Vení Kirchhoi Ven 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 SR Casares Dice el oro Lo tiene La Kirchner Bueno Yo sé hablar De política Gente Adiós a la ingeniera Spike Soltada En Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Pero se lo robaron Las españolas Hasta nunca Queda un enemigo Bueno Ya empezamos Otra partida Más con Dos kills Es cuestión De cubrir Gente No busquemos Víctor J 27 Dice Y esos bots Bro Es que De verdad Las partidas Me están tocando Ahora Son todo Puro Bot SR Casares Dice Ya le gustaría A Isra Estar Con una española Lastima Que si quieren Ver monos Van al Zoológico Otra vez Un pibe Con F Cabro Es que Es increíble Amigo Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Lo único Bueno De España Es que Ganaron En la batalla De los Reddits Bíceps Flexionado Tono De piel Claro Hay que Conmigo La pelea De La batalla De los Reddits Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Se autotroleo El pendello Escribe Bien Mamahuevaso SR Casares Dice Lo único Que ganaron Los ecuatorianos Fue la carrera De la vida Como espermatozoide No 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 Víctor J 27 Dice No gano España Gano La comunidad Hispana Pero Bué Dejalo Bro Está un poco Abalandado El pibe Dejalo 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 El pibe Tiene un concepto De humildad A full Me entro No 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 Hay problema Recargando Pero Soba Entro Loco Si Tiene mejor Más que yo Entra Bro Es quebrame Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Si Y gracias A eso Somos Independientes No esclavizadas Con la jerarquía Cara Revolviéndose De la risa SR Casares Dice Gracias A España No andas En taparrabos Dice Conoces La leyenda Negra Y eso Y eso Como es Bro Muy buena Pa Muy buena Madre mía Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Entre tocas Se entienden Gracias A España No tenemos Oro Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Gracias A España Aprendimos A robar SR Casares Si No Dice El oro Estaba En México En Ecuador Solo había Selva En Ecuador Che En Ecuador Había bananas Había plátanos Por Ecuador Ecuador Perde todas Las plantaciones De árboles De bananas No sé Si es que Son petes O que Que les pasó Pero Perderon Todas Las plantaciones De árboles Confirmen SR Casares Dice En Ecuador Yucas Tortugas Y monos Sigue Todo Igual Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice En Ecuador Mataron Al que No les Dijo Donde Estaba El oro Saesco Saesco Vamos Saesco Leyenda ¿Dónde Plantó? ¿Cómo te vas Saesco? Bienvenido Máquina Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dice Pero Igual Lo encontraron Y lo robaron SR Casares Dice Si tú Pones Ecuador En Noticias De Google Solo Lees Asesinatos Por Lechugas Y tomates Saesco Dice Bien Y tú Yo muy bien Crack Recargando Ay pero defuse Loco Defusa 4G Dios mío Que pete Que son Boludo Hora De Recuperarse ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando tú Quieras Jugamos Truques MP ¿Sabes? ¿Sabes? Mandamos un mensaje Porfa Ya pude Solucionar Que inventaron Que inventaron Que inventaron Los ingleses Para decir Que España Era muy mala Y que acabamos Con todos Los indígenas Pero la realidad Es que fue al revés Los países Donde fue España El porcentaje De indígenas En la actualidad Es mucho mayor Que en las colonias Inglés En las colonias Ingleses Mira No tengo ni idea De estadísticas Yo la verdad Pero no eso Pero eso puede ser Que tengas razón Puede ser B Un mensaje Porfa Gracias Es B Full Che, boludo Me está encantado Esta partida Ojalá quedara Primero Pero no Tranquilo Tranquilo Está Saesco Dice Arroba Soy Barra Baja Isra Barra Baja 2910 Igual Soy El Llanta Baja Isra Lanta Baja 2910 Que cabrón No Otra vez me sube el ping bro Oye El ping Servidores Los servidores Chilenos Dale Crack Igual Igual Las cuatro No me estoy limpiando Igual Igual No Sigue yendo Los convoy Bro Por más Que te traten Mal Amigo Yo no iría A los convoy Si te siente Tornando mal Víctor 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 Dice Yo me fui De Sariel Si Pasa Que a mi no me gustó Lo de Sariel Y ese sentido Loco Porque hay Mucho Salseo Dentro O sea Yo nunca estuve En Sariel Pero cuando veo Dentro De las cosas O sea De los chats De voz Y tal Se nota Que hay un ambiente Raro Entendé Víctor J 27 Dice Son muy Tóxicos Algo Se nota Mío O sea Tú notas Eso Eh Se me huyó Se me huyó El juego Otra vez Madre mía Eh No Ahí está Tú notas Cuando hay un ambiente Tóxico O un ambiente sano Spike Soltada En Salgamos De caza Se acabó La tontería Queda un jugador Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Dices A Esco Te amo Soy Barra baja Isra Barra baja 2910 Mal Mal Que mierda De jugos Este loco Somos Valorant Somos Guerreros Uy Que mal Que anda Este juego Sabes Te amo Son muy Tóxicos Si Bueno Los de salir Son tóxicos Uno Cuando entran Los chats De audio O sea Los canales De voz Se nota Que hay Un ambiente Raro Pero bueno Tampoco me gusta Genial Torceo Dice Quien Coño Es Ariel Ah Un streamer De Eurotrack Muy buena Muy buena Gente Por cierto Muy buena Gente El tipo Lástima Su comunidad Que es un poco Tóxica Pero Eso no es Culpa De él Si no es Culpa De la gente Que se une A la cuestión Buena gente Mil disculpas Lo de relación Pasa que se me traba Mira 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 bro O sea Tengo que Tengo que hacer eso Y si yo me voy Me reportan Mira Si voy a reiniciar A ver Espera un segundo Voy a hacer así rápido Confirmar Me dan Me dan la sanción Asegur Pasa que Lo de Lo de Salir Es mortal Dice Tincho Hace dos minutos Me encanta Esta partida Dos doritos Después Tincho Dice Que KK De juego Pero es que La verdad Bro Que cree que Hago Ay Dios Mío Es que De verdad Bro Tengo Te soy Sincero Te soy Sincero Víctor Es que Tengo una mala Suelta Te enteraste Lo de Truckbook Bro Que me dieron Sanción Hasta El mes Que viene Dice Por Duplicación De Cuenta O sea Cachito De Cosa Veintisiete Dice Si me Comentaron Haya No se Por que Pero nunca Compartí Cuenta Tu lo sabes Bien que yo No comparto Cuentas Porque tengo Que compartir El Steep Tengo Que compartir El Truckbook Tengo Que compartir El World of Truck Porque esta Vinculado Tambien Con eso Son como Cuatro Cosas Me ama Esto Me ama El Cos Se me Cierra El juego Soy Barra Baja Isra Barra Baja 2910 Dice Se conectó El Comanche Voy a Decirle Que me La Pela Y Regreso Víctor J Tal vez A lo mejor Me entaron Bro Tal vez No lo se El tema Es que Vos no Puedes Apelar La Sanción Tu Por ejemplo Vas a La Página Y no Puedes Entrar El Cos O El Log Y El Entonces Tu No puedes Apelar La Sanción Entonces No hay Forma De De ¿Cómo Llaman? De Apelar Eso No hay Forma De apelar Una Sanción Pero Bueno Son cosas Que pasan Lo que Si Jode Que Te Sancionen De Esa Forma Pero Después Por ejemplo Tu Quieres Apelar No Puedes Apelar No Se Pueda Pelear Una Sanción Es Rarísima A ver Cuando Quiera Juego Querido A ver Unos Es que Es que se sigue Trabando Es que se sigue Trabando Loco Es que se sigue Trabando Más Más tarde Voy a hacer Un Hosteo Ahora Mismo A ver Un Segundo Espera Vamos a buscar Una persona Para dar Un Hosteo Ahí Está Vamos a Buscar Aquí Vamos a Poner La T Ahí Está Vamos a Poner Un Poco De Overwatch 2 Que Seguramente Le va A A A Ustedes En Fijente Gracias a Todos Y nos Vemos Más Tarde Gracias a Todos De Corazón Por Pasarse Seguramente Haremos Fortnite Si Ustedes Quieren Hacemos Fortnite Si No Después Haremos Otro Juego En Fin Chau Chau